Hola, buenas noches. Conectémonos al mundo web con esta noticia. Se conoció el video del salto que realizó Alan Eustache, uno de los vicepresidentes de Google a una altura de 45 mil, oigan esto, metros. Eustache hizo noticia por batir el récord que estableció el ex militar austriaco Felix Baumgartner en el 2012 cuando se lanzó en caída libre desde los 39 mil metros de altura desde la estratosfera. El empresario de 57 años ascendió en un globo de helio sobre el desierto de Nuevo México en Estados Unidos y se lanzó en caída libre alcanzando una velocidad de 1.322 kilómetros por hora, rompiendo la barrera del sonido. Eustache tardó dos horas en ascender en globo hasta los 41.150 metros y descendió en tan solo 15 minutos. Este es Atlas, el robot más avanzado del mundo. Una empresa tecnológica en Florida, Estados Unidos, logró que este humanoide pueda caminar como nosotros, las personas. La agencia del Pentágono DAPRA, creadora del prototipo, presentó Atlas y el robot impresionó a más de uno por la construcción de su cuerpo que se asemeja mucho al de una persona. La tecnología siguió progresando y los científicos actualizaron su sistema operativo de tal manera que lograron hacerlo caminar como un humano. En el video puede verse que las capacidades de Atlas le permiten andar con facilidad y superar obstáculos y también tener, por supuesto, una coordinación excelente. En tendencias les cuento que esta aplicación es la más descargada en las tiendas virtuales. Pottery Light es una herramienta para nuestros teléfonos que permite hacer lindos objetos de cerámica de una manera súper fácil y divertida. Pottery Light da la opción de crear piezas únicas de cerámica para después venderlas en un remate y con estos puntos poder comprar más materiales. Hay más de 100 opciones de colores y diseños para trabajar la arcilla desde la rueda. La arfanería es una de las mejores maneras, según varios estudios, para liberar el estrés y fomentar la calma y la creatividad. Pottery Light está disponible como siempre para iOS y Android totalmente gratis. Stephen Hawking se unió a la red social Facebook con una cuenta en la que pretende compartir su trabajo con sus seguidores. El científico británico ya había expresado en varias entrevistas su intención de compartir sus investigaciones sobre los orígenes y misterios del universo. Con este perfil que ustedes ven en pantalla, que ya está verificado en la red social, se propone acercar sus teorías y descubrimientos a todos los usuarios. Por el momento la página de Hawking en Facebook ya tiene 1.6 millones de me gusta y puede ser una gran oportunidad para todos para que conozcamos más acerca de este increíble investigador. Y este video nos llegó desde Almaty City en Kazajstán. A más de uno le ha impactado la concentración extrema que este gato que revoluciona las redes tiene y se convierte, por supuesto, en nuestro viral del día. Y no lo distrae nada. Eso es todo por ahí en el Mundo Web. Nos vemos mañana con más noticias de tecnología y los dejo con Santiago Uribe y todos los deportes. Que descansen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!